Esta noche presentamos una obra de teatro que realizan los maestros de teatro, de baile, de música, de las plásticas, de toda la comunidad artística del colegio y se llama, esta vez se llama, Pura Navidad de Fantasía. Bienvenidos, bienvenidas, esperamos que les guste mucho, gracias por estar aquí. Una petición muy, muy agradecida, por favor, que cuiden esos espacios, esos espacios son parte de todo el show, por eso están invitados. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias a las autoridades, padres, directoras, maestros, bienvenidos. Entonces, iniciamos con una Navidad de Fantasía. Bienvenidos, esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Qué emoción, Tim! Por fin llegó la fecha que hemos estado esperando. Lo sé, Rosetta, todo el año preparando esta gran fiesta para celebrar la llegada de la Navidad. En el reino de invierno todo está listo. Ya se hicieron los copos de nieve y se enviaron las heladas para que este sea una gran Navidad como siempre. ¡Pero este año lo más maravilloso es el árbol que encenderemos! ¡Tim, te quedó hermoso! Gracias, Rosetta. Las hadas artesanas y yo trabajamos todo el año para tenerlo listo. Ahora solo hay que esperar a que llegue la hora de presentar al espíritu de la Navidad para que encienda este hermoso árbol. Ya casi es hora, Tinkerbell. Vengan, vamos a nuestro lugar para poder comenzar con la ceremonia del encendido. Estoy segura que esta será la Navidad más hermosa que jamás se haya vivido aquí en Disneyland. ¡Llegó la hora, chicas! ¿Listas? Bienvenidos sean todos ustedes a esta noche mágica, donde como todos los años encenderemos el árbol de Navidad que dará luz, esperanza y alegría a esta tierra. Cada año todo el reino de Disney se reúne aquí para dar inicio a esta gran fiesta. Para presentar al espíritu que encenderá el árbol con su magia, su calor y un poco de polvo de hadas. Señoras y señores, niños y niñas, hadas y duendes, ¿están listos para recibir al espíritu de la Navidad? ¿Están listos para vivir un momento de luz y esperanza? Pues bien, con ustedes el espíritu de la Navidad. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con su luz, magia y polvo de hadas, el espíritu de la Navidad encenderá el árbol para llenar de amor, esperanza y alegría a toda la tierra para dar inicio a esta gran fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Escómate la cabeza! ¡Tranquila, querida! ¡No es para tanto! ¡Dijiste, el inicio de la Navidad! ¡Sí! ¡Así que háganse ya! Ustedes no pertenecen a este lugar, ustedes son malas, perbesas y cabiles. ¡Gracias! 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 Bien, pues les traemos una gran noticia. Este año no celebrarán su cochina Navidad. ¡Atrápela! ¡Cuidado! Si antes de la medianoche de la mañana el espíritu de la Navidad no enciende el árbol, la Navidad morirá para siempre y el mundo señala el odio, rencor, guerras. ¡Y el mundo de la medianoche de los huevos por toda la eternidad! ¡No es posible! ¡Se robaron el espíritu de la Navidad! ¿Qué vamos a hacer ahora, Tinkerbell? No lo sé, no se me ocurre nada. Tenemos que rescatar el espíritu de la Navidad. Tenemos que liberarlas de las ganas de esas alpías. Pero no podemos hacerlo solas. La fuerza de las villanas es muy grande. Necesitamos ayuda para liberarlo. Entonces hay que pedir ayuda. ¿Pero a quién? No se me ocurre nadie. ¿Y si vamos con el Rey Tritón? No, ¿verdad? No podemos respirar bajo el mar. No, piensen en alguien más. ¡Vamos con Mickey! No, Mickey se tomó vacaciones navideñas este año. ¡Lo tengo! Vamos a Fantasía a buscar al mago Merlin. Él sabrá qué hacer. ¡Excelente idea, Tim! ¡Vámonos ya! No hay que perder más tiempo. Chicas, ajusten bien sus alas. Que esto apenas empieza. Estas tontas salas creen que van a poder con nosotras. Y van a ir a pedir la ayuda de ese inútil a la ley. Si supieran que somos mucho más fuertes de cualquier tipo de magia. Mientras tanto, tendremos enterado a ese tonto escrito navideño. Si imaginan un mundo sin Navidad, sería tan perfecto. Sin música ni alegría. Ni princesas ni sirenas. Así reinará por siempre el mal en todo el reino. Prepárense, que nosotras estamos listas para gobernar la tierra. ¡Vamos! 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 Nosotros conocemos a un chavo que es buenísimo y que nos trae volando a todas. ¡Muchas gracias! No sé qué chico. ¡Tú no, Diego! ¡Es guapísimo! Y muy atractivo. ¡Es solutivo! ¡Muchas gracias! ¡Que tú no, Diego! ¡Miki! ¡Miki! ¡Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más de mí. ¡Ey, Miki! ¡Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más de mí. ¡Ey, Miki! ¡Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más de mí. ¡Ey, Miki! ¡Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más de mí. ¡Ey, Miki! Yo tengo que decir, no entiendo dónde estoy Tú quieres ya venir, cuando aquí yo tenés vos Le piso a descubrir, no sabes ni quién soy, Miki Y cuando estás aquí, no puedo ni estudiar Te quieres divertir y no me dejas concentrar Te vas sin despedir y tú me haces llorar, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice como la pico del corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Lo quiero vos, Miki ¡Ey, Miki! Si me pongo a conversar, tú quieres discutir Te invito a patinar y andar en bici ¿Qué decir? Me pones a temblar y le vas a arrepentir, Miki Tú crees que eres lo máximo y todo lo haces mal Te sientes diferente, no sé si sea normal Ven pronto a mí, no quieras escapar, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice como la pico del corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Lo quiero vos, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice como la pico del corazón Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Yo quiero vos, Miki Miki, Miki ¡Gracias! 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 ¿Quién es, señor? ¿Quién? Dígame quién, por favor. Ya te dije que no estoy seguro, Arquímedes, pero es alguien importante y el destino me lo envía, para que lo ayude con algo muy valioso. ¿Dice que llegará dentro de media hora? Eso quisiera verlo. Lo verás, Arquímedes, lo verás. Ay, este mago cada vez más viejo. Inventa cosas que ni él mismo entiende. Ya te escuché, Arquímedes. A ver, traen un poco de baba de dragón y dos dientes de iguana blanca. Serán unas pequeñas chicas. ¿Acaso serán enanitas? No, son hadas y vienen en busca de ayuda. Para. Eso es. Abre la puerta, Arquímedes. Son tres hadas, mago Merlín. Seguramente son fauna, flora y primavera. Hazlas pasar. Seguro quieren que les arregle sus varitas otra vez. No, señor. No son ellas. Hola, mago Merlín. Soy Tinkerbell, de la Tierra de las Hadas. Sí, sí. Entre, por favor. Las estábamos esperando. Esperando. ¿Esperando? ¿Pero cómo sabía que vendríamos? Merlín es un mago muy sábio. Ya, ya, Químedes. Déjate de tiropos. Pero tienes toda la razón. Anda, sírve el té. Gracias, mago Merlín. Y díganme, pequeñas, ¿en qué puedo ayudarlas? Venimos a pedir su ayuda. El espíritu de la Navidad fue secuestrado por Maléfica y las demás villanas. Oh, entiendo, entiendo. Y si no se libera pronto la Navidad, corre peligro. ¿No es así? Sí, así es. Pues bien, Arquímedes, cáeme las patas de araña que recogimos ayer y los pelos de marrano enojado. Guay como de rayo. Bueno, ese Arquímedes es un aprendiz muy servicial. Estoy seguro que algún día será un gran mago como yo. A ver, a ver, veamos. ¡Oh, no! No puedo creerlo. ¿Qué pasa, mago Merlín? Que este caldero está muy sucio. Arquímedes, ya te he dicho que laves bien los calderos. Pero, ¿qué dice Merlín? Ah, sí. Maléfica y los demás tienen secuestrado al espíritu. Sí, sí, eso ya lo sabemos. Esperen, esperen. Y lo tiene prisionero en la montaña prohibida en el castillo de Maléfica. ¡Oh, eso es grave! La tienen muy difícil, pequeñas. La montaña prohibida. Necesitamos saber qué hacer. Muy bien, Arquímedes. Ya vas aprendiendo. Necesitan reunir la ayuda de todo el reino de Disney. Con sus fuerzas unidas, podrán vencer a esas villanas y liberar al espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a la montaña prohibida? Arquímedes, tráeme el mapa del reino de Disneyland. Ese que muestra el camino hacia la montaña prohibida. Aquí está, señor. Tomen, pequeñas. Síganlo con mucho cuidado. Los poderes de Maléfica son grandes. Pero estoy seguro que entre todos podrán vencerla a ella y a sus aliadas. Vamos ya, entonces. Pero, ¿por dónde empezamos? Señor, y si... Tienes razón, Arquímedes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Conozco a alguien que les ayudará a comenzar su viaje. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Anda Mary Poppins! ¡Gracias! ¡Muéstrales el camino hasta la montaña prohibida! ¡Síganme! y repitan conmigo ¡Supercali! ¡Fragilisti! ¡Coexpial y Doso! ¡Adiós Mago Merlín! ¡Y muchas gracias! ¡Anda Arquímires! Ayúdame a empacar Que tenemos que viajar ¿A dónde, Merlín? Pues, ¿a dónde va a ser? Rumbo a la montaña prohibida No podemos dejar solas a estas hadas Perfecto, señor Empacaré todas sus cosas Pero sin nada de magia, ¿eh? Está bien Déjame llamar a dos amigos Que nos podran ayudar, Alquimides ¡Je, je, je! Ayúdame a empacar 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 ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Alcanzo descansar! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Nos vamos a cenar! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ay, go! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ay, go! 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 ¡Ya vamos a llegar! ¡Gracias! 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 Todo está quedando hermoso. Esta fiesta de Navidad será maravillosa. Gracias a la ayuda de los cita en la noz del bosque, la decoración quedó divina. La señora Potts se está encargando del banquete con la ayuda de Lumiere y Tintón para que todo esté listo hoy en la noche. Yo creo que tendré que tomar una cita antes de que lleguen los invitados, si no, me dará sueño durante la cena. Ay, Aurora, tú siempre con sueño. Aunque bueno, si no, no serías la bella durmiente. Tienes razón, Ariel. Ahora vuelvo. Voy a revisar que la entrada del castillo esté limpia. Si no, tendré que hacerlo yo personalmente. Ay, Cenicienta. Creo que jamás te acostumbrarás a ser princesa. Dicen que si quieres que las cosas estén bien hechas, las hagas tú mismo. ¿Se enviaron todas las invitaciones? Así es. Yo misma me encargué de ello. Toda la realeza está invitada a esta cena para celebrar el inicio de la época navideña. Me encantan estas celebraciones donde nos reunimos todas las princesas a pasar momentos tan felices. Oigan, ¿y los muchachos? No han regresado aún. Siguen en su viaje de cacería. Ya sabes, cosas de príncipes. Ya los extraño. ¿Ustedes no? Sí. Pero seguro hoy en la noche llegan. ¿Las demás ya vendrán en camino? Sí. Yasmín Rapunzelitiana está en Álvarez, en el castillo de la reina ese. Y creo que se vendrá en la alfombra voladora de Aladín. Hada Madrina, qué bueno que llegaste. Aunque creo que llegaste muy temprano. ¿No le encanta cómo quedó el palacio? ¿A poco no luce encantador? Sí, luce precioso. Pero me temo que no celebraremos nada esta noche. ¿Por qué dice eso, Hada Madrina? Ay, niñas, no sé ni cómo decirles esto. Anoche, cuando Tinkerbell y las hadas iban a encender el árbol que se encuentra en Disneyland, aparecieron Maléfica, Úrsula y las demás condenadas villanas y raptaron el espíritu de la Navidad. No es posible. Otra vez ellas. Al parecer nunca nos dejarán en paz. Pero debemos hacer algo. No podemos quedarnos así. Según Merlin, las hadas se dirigen a la montaña prohibida a rescatarle. Es ahí donde la tienen secuestrada. Pero las hadas son muy pequeñas. No podrán salas contra ellas. Eso es justo lo que el mago Merlin les dijo. Y ellas se encargarán de reclutar a todos en el mundo de Disney para ir a la montaña prohibida. Pues hay que ayudarlas. Nadie mejor que nosotras conoce de lo que son capaces esas malvadas. Hay que avisarle a las demás. Hada Madrina, ¿podrías llevarnos a Aranel al castillo de Elsa? Iré a avisarle a la señora Pox que pospondremos la cena. Y que les avise a los principios lo que sucedió. Pues bien, tráiganme una calabaza para poderla convertir en carroza. ¿Dónde está mi varita mágica? Siempre se me esconde. Aquí estás, mugrosa. ¿Cómo iban esas palabras mágicas? ¿Bidi, bidi, bam, bam? Creo que te refieres a Bibi, diva, bidibú. ¡Ah, sí! Bibi, diva, bidibú. Jamás llegaremos a Aranel en carroza. A menos que sea una carroza mágica. Eso déjamelo a mí. Llegaremos en un santiamén. En el huerto hay calabazas. ¡Vámonos! Gracias otra vez a la madrina. No es nada, mi niña. ¡No puede ser! Ese chismoso de Merlin ya avisó a todo el mundo que tenemos secuestrado al espíritu. Ahora, estas tontas princesas se dirigen al castillo de la reina Elsa. ¿Cómo me cae gorda esa Elsa, tu amor? Libre soy, libre soy. Harta me tiene. Ay, a mí también. ¿Qué no se sabe otra? Por ejemplo, esa que dice ¡Reina de corazones! ¡Ya cállense! No estamos para sus tonterías. Oigan, se me está ocurriendo una excelente idea. Y si llamamos a... ¡Qué fantástica idea! ¡Ya está! Pero no solamente a él. Hay que alertar a todos los villanos de esta tierra que se prevengan. Y que si ven a esas tontas hadas, a esas ñoñas princesas o al inútil de Merlin los atrapen para que no lleguen a la montaña prohibida. Las princesas se dirigen al castillo de la reina Elsa. Hay que mandar a alguien ahí. ¡A Gastón! ¡Llamen a Gastón! Sí, Gastón. Con esos bíceps, esos tríceps, esos músculos. ¡Bueno, bueno! Él sabe perfectamente cómo tratar mal a las princesas. ¡Ustedes! Vayan a alertar a todos los villanos sobre nuestro plan. Y traigan a Jafar. Necesitamos de su ayuda. ¡Todos las fuerzas del mal vengan a la montaña prohibida! ¡Juntos venceremos y nunca más regalad la realidad! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 No hay manos en la costa. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. ¡Oh, yeah! No hay manos en la redo. ¡Aléjate roja! ¡Aléjate roja! ¡Alguien está subiendo! ¡No! ¡No hay manos en la vie! No hay manos en la vida. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo quiero ver! ¡Tú viste the bubbles! ¡Mario qué, lo siento! ¿Fantástico? Acabo en un secondo, mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Volamos toda la noche, Tim! El reino de Disney es muy grande y ya casi se me agota el polvo de hadas. A mí también. Sin polvo de hadas será más difícil llegar hasta la montaña prohibida. Tendremos que ir al árbol del polvillo por más, pero el tiempo se agota. Hay que rescatar al espíritu. ¿Qué dice el mapa, Tim? Pues se supone que debíamos llegar a Pixar, pero creo que nos equivocamos. Esto es una juguetería. Veo puros juguetes. ¡Ay, no! ¡Ya nos perdimos! No puede ser. Nunca lo lograremos. ¡Miren, chicas! ¡Alguien viene! ¡La gente está increíble! ¡Vos es un excelente bailarín! Yo bailé toda la noche con Ken. ¡Sí te vimos! Ken es mío. ¡No! ¡Es mío! Tranquilas, niñas. Ken es de todas. Bueno, sí. Aparte de la casa de ensueño de Ken, en verdad está de ensueño. Y tiene un guardarropa más grande que el mío. Yo prefiero el coche convertible de Ken. Está increíble. Oigan, ¿quiénes son ellas? Hola, yo soy Tinkerbell. Y ellas son Rosetta e Iridesa. ¡Oli! Yo soy Barbie. Y yo soy Barbie. Y yo soy Barbie. Hola, Barbie. Barbie y Barbie. ¿Qué es por aquí? ¿Sos juguetes nuevos? No somos juguetes. Somos hadas. Estamos buscando a... Entonces, sé muy bien quién puede ayudarte. Hola, bienvenidas a Pixar. Yo soy Barbie Guía. Por favor, no olviden sus pertenencias y no tomen fotografías durante el recorrido. Porfa. Espero que hayan disfrutado su viaje. Si es Pixar, no nos equivocamos. Miren, nosotras somos hadas y venimos a pedir ayuda. El espíritu de la Navidad fue secuestrado por la bruja maléfica y sus aliadas. Si antes de la medianoche no lo liberamos, no habrá Navidad. ¡Oh, no! ¡Qué feo! Cuenten con nuestro apoyo. Síganme, les daré un tour. Por favor, abrochen sus cinturones. Porfa. A su derecha encontrarán la Monsters University. A su izquierda tenemos la Oficina de Alegría. Son súper buena onda. Menos desagrado. Es muy voluble. A su derecha izquierda podrán observar la Agencia de Autos del Rayo McQueen. Y aquí las sobras de una pizza de Pizza Planeta. Son deliciosas, ¿verdad, chicas? Sí, deliciosas. Miren, ahí viene el sargento con sus tropas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Alto, ya! ¡Señor, sí, señor! Muy bien, tropa. Estoy muy orgulloso de ustedes. Fue un excelente salamento. Al fin, los tropas están a salvo de las garras de la bebé. Repito, al salvo de la bebé. Grupa filas, ¡ya! Les presento al sargento de la tropa de soldaditos de juguete. Mucho gusto en conocerlo. Tal vez usted y su tropa puedan ayudarnos. Estamos para servirle. ¿En qué podemos ayudarle? A rescatar el espíritu de la Navidad, de las garras de Maléfica y las villanas. ¡Alerta roja, señor! ¡Alerta roja! ¡Mamá en camino! Repito, ¡mamá en camino! ¡A sus posiciones todos! ¡Por fa! Váyanse subiendo al auto. Yo recojo sus abrigos. Andy, ¿dónde dejaste el tuyo? Ay, no. Este niño siempre tiene un tiradero. ¡Ay! Y nunca recoge sus juguetes del piso. Es la última vez que te digo que recojas tu tiradero. Ya no te vuelvo a comprar más juguetes esta Navidad. ¡Ayuda, señor! ¡Ayuda! ¡Hombre herido! Repito, ¡hombre herido! Váyanse. ¡Liberen ese espíritu! ¡A un buen soldado nunca dejo a un compañero! Entonces, ¿sí están dispuestos a luchar contra Maléfica en la montaña prohibida? Por supuesto, teniente. ¡Vaya a buscar a los refuerzos! Señor, sí, señor. ¡Alerta roja! Repito, ¡alerta roja! ¡Dos a sus posiciones! Escuchen bien, soldados. Tenemos una nueva misión. Hay que rescatar al espíritu de la Navidad. Repito, rescatar al espíritu de la Navidad. ¡Atención! Tal vez sea nuestra última batalla. Pero un buen soldado lucha hasta el final contra el enemigo. Ustedes, acompáñenos también. Necesitamos refuerzos. ¡Estamos listas! ¡Tenemos que cambiarnos! ¡Vayamos por nuestras botas militares de la colección del 96! Sargento, los refuerzos han llegado. ¿A quiénes se refieren? A ellos. ¡Vayamos por nuestras botas militares de la Navidad. ¡Vayamos por nuestras botas militares! ¡Vayamos por nuestras botas militares de la Navidad. ¡Vayamos por nuestras botas militares de la Navidad. ¡Vayamos por nuestras botas militares de la Navidad. ¡Gracias! 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 Ahora sí, tenemos ayuda. ¡Pero tenemos que reclutar más gente! ¡Valen mil! ¡Besitos! ¡Vámonos! ¡Ya sé dónde iremos ahora! Ustedes solo vuelen hacia la segunda estrella a la derecha. No tardaron. No te desesperes. Jafar no debe tardar. Seguramente ya viene el camino. Las alfombras mágicas son rápidas. Maléfica, ¿en qué puedo servir a sus majestades? Bienvenido Jafar, tenemos una sorpresa para ti. Espero que sea una lámpara con un genio. Genio, el de la Reina de Corazones. ¡Que te corten la cabeza! No Jafar, no es una lámpara maravillosa. Es algo mejor. Es el espíritu de la Navidad. Bien, bien. ¿Pero qué han hecho? ¿Acaso quieren eliminar la Navidad? Así es Jafar. ¿Pero por qué? Si es una fiesta muy bonita. ¿Lo dices en serio? Por supuesto que no. Odio la Navidad. Esa voz me agrada. ¡Chócalas! Ay no, me llenas de pelos. Bueno, por lo que veo, el trabajo está hecho. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con ustedes? No todo. Unas tontas e ilusasadas vienen hacia acá a tratar de liberar. Pero no vienen solas. Están pidiendo ayuda a todo reino de Disneyland. Para tratar de vencernos. Entre ellas, esas tontas princesas. Ni tú te encargarás de ellas. Están en el castillo de la reina Elsa. La de... ¿Libre soy? Esa misma. ¿También te tiene alto? Debes ir allá y evitar que lleguen aquí. Sus deseos son órdenes. Hoy debes seguirla. Toma esta manzana envenenada, por si la necesitas. No creo que sea necesario. Ser muy bien lo que tengo que hacer. Confiamos en Guilla. Hazlo tú. ¿Qué es lo que voy a hacer? P Waldir, llegó a mi mar etc. Y hasta el momento. thirds de lasWorks. Mi un único de los cinco. Lo dejó en Aplausos. Hay muy, que me pasó en disciplines. lo dejó en alguna relación. Es que seguramente no está ahí. Por mi ser me traeré, llegaré a mi meta Y en el triunfaré, el mío será el dolor Cada paso a dar Más mi ser te agradará Seré el tiempo que sintiera el dolor En el triunfaré, el mío será el dolor En el triunfaré, el mío será el dolor En el triunfaré, el mío será el dolor Pero la vida es diferente De la dolor y de la dolor Solo tú puedes cambiar tu mundo de mañana Let your smile light up the sky Keep your spirit so real Trust in your heart Your sun shines forever and ever Hope I still come Your light shines forever and ever Yo quiero ver algo espesal Yo quiero ver una bella danza Y salir a pasear ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? A los pies Solo lavar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas Y caminar con los ¿Cómo se llaman? A pies Y ir a descubrir Que siento mal Estar bajo el sol No tiene fin Quiero saber Más, mucho más Tiempo Tiempo que, viendo a la estación Tiempo fue, viendo al interior Tiempo que, no me imaginaba Lo que me perdí Y hoy aquí, viendo las estrellas Y hoy aquí, todo es claridad Desde aquí, ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz, el cuento al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz, el encuentro al fin Ahora el cielo es azul Ella brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti la luz Si a los engaños dieran premios Hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios Eso es historia Eso es historia, ya lo sé todo No me interesa No me interesa Él es lo que tú más quieres Ocultar lo tratas Es hermoso lo que sientes No lo digas No lo digas No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Perdón Perdón Debella Para la celebración de la Navidad Los prísimos llegarán allá Ya estamos listas ¿Qué es el viaje de la Navidad? ¿Qué es el viaje de la Navidad? ¿Qué es el viaje de la Navidad? Bien, aunque sí un poco largo desde Arabia hasta Águila ¿Y ahora vino? ¿No vino contigo? Ella era directa al Castillo de Bella No puedo creer que te enviara sola Pero no vengo sola Ay, wow ¿Qué viaje tan largo? ¿Eso de vivir en una lámpara maravillosa? Uf, vaya que sí es cansado Ya llegamos, genio Estamos en Arendelle ¿Pero quiénes son estas bellezas? Soy Tiana Y yo Rapunzel Y yo soy Elsa, reina de Arendelle Yo soy el genio de la lámpara Mucho gusto en conocerlas ¿Pero qué es lo que veo, más princesas? ¿Más princesas? Qué extraño No esperábamos a nadie más Son Bellas, Cenicienta y las demás ¿Y qué hacen aquí? Deberían estarnos esperando en el Castillo de Bella Pero... ¿Qué están haciendo en Arendelle? Se supone que nosotras somos las que deberíamos llegar a tu castillo, Bella Es que los planes han cambiado Maléfica, la reina malvada y las demás villanas Tienen cautivo el espíritu de la Navidad Si al caer la medianoche de hoy No se enciende el árbol de la paz La Navidad se morirá por siempre Y reinará el odio y el rencor en todo el mundo ¿Y qué podemos hacer? No nos podemos quedar así Tenemos que ayudar a Tinkerbell a rescatarlo Pues vayámonos ya Genio, Hada Madrina ¿Podría preparar todo para que viajemos hacia allá? Hola, Hada Madrina Yo soy el Genio de la Lápara Mucho gusto Yo, el Hada Madrina de Cenicienta ¿Sería tan gentil de acompañarme? ¡Claro! Hola, preciosudas Gastón, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué pregunta, Bella? Vine a visitarte a ti y a tus amigas No te creo nada Vete de aquí, por favor ¿Pero qué modales son esos? ¿Es así como recibes a tus visitas? Estoy segura que no tienes buenas intenciones Qué bien me conoces, Bella Tienes razón Mis intenciones jamás son buenas Estoy aquí para evitar que lleguen a la montaña prohibida Era de suponerse Ahora todos los villanos están enterados del plan de esas malvadas Así es ¡Atrápenlas! Veamos si así pueden llegar a la montaña prohibida No puedo creer lo que estás haciendo, Gastón No tienes idea de lo que soy capaz Bueno, tengo una industria de la Step 2 I medicine esta malvada Y navyvatadora Y agua, coi calmiere Tienes razón Y agua, coi calmiere Ni agarrua Y agua, coi calmiere Y agua Y aguantre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estará Tim? ¿Qué les parece si nos separamos? No, no hay que separarnos. Mejor vamos a la Laguna de las Sirenas. Allí está Peter muchas veces contándoles sus aventuras. ¡Sí, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Capitán Sparrow. Gracias. Excelente idea marinero. Todos ustedes vayan a la montaña prohibida. Ustedes alerten a todo el mundo submarino que necesitamos su ayuda. Ha llegado la hora de la pelea. ¡No me dejen aquí! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Hasta pronto! ¡Vámonos chicas! ¡Esas tontas hadas están saliendo con la suya! Ya han reunido a la gente suficiente para venir a vencernos. Debemos hacer un plan. Esto no me lo esperaba. Falta poco para la medianoche, maléfica. No creo que logren llegar a tiempo para liberar el espíritu. Aún así no podemos bajar la guardia. Debemos asegurarnos de que la maldición se cumpla antes de la última campanada. Ya fue en camino el castillo de Elsa. Veamos si puede hacer algo inteligente al respecto. Espero que se deshagan de ellas. Intervinen como perros aplastados a mitad de la carretera. Aún así debemos estar listos para lo que suceda. ¿Verdad, Estejito? Veamos qué hacen con ellas. Espejo mágico, muéstranos a estas princesas. ¡Ahora! ¡Verdad, Estejito! ¡Gracias! 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 ¡Suéltanos Gastón! ¡Déjanos ir! Jamás, Bella. Este es mi momento de venganza. El momento de los villanos ha llegado. Nunca, escúchame bien, Gastón. Nunca podrán reinar con su maldad esta tierra. Pobrecillas princesas. Creen que podrán vencernos esta vez. Ni en sueños. No existirá más el Felices para siempre. La Navidad morirá. Faltan unas pocas horas para la medianoche. Descuiden. Alguien vendrá pronto a liberarnos. Gastón, querido amigo. Veo que has hecho el trabajo tú solo. Claro, Jafar. Les dije que yo solo podría con estas dulzuras. ¿Jafar? ¿Tú aquí? No es posible. ¿Quién te liberó de tu lámpara? Hola, Yasmín. Qué gusto verte. Bien. ¿Y ahora qué hacemos con ellas? ¿Qué te parece si las lanzamos por un risco como hicieron con la reina malvada? ¿O conmigo? ¿O podríamos darles a cada una una manzana envenenada? ¿O qué tal si las hacemos dormir por más de 100 años? ¿O mejor aún? Encerrarlas en lo más alto de una torre para siempre. ¿Qué sucede? ¿Dónde están las niñas? De seguro se adelantaron sin nosotros. ¡Qué chafa! ¡Nos perdemos toda la diversión! ¡No! ¡Ellas siguen aquí! ¡Puedo sentirlas! ¡Oh no! ¡Algo les pasó! ¡Están en peligro! ¡Peligro! 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 ¡Silencio, genio! ¡Mira! ¡Son Gastón y Jafar! ¡Las tienen secuestradas! ¡Tranquilas, princesas! ¡Voy a su ayuda! ¡No! ¡No! ¡Debemos actuar con cautela! ¡La magia de Jafar es muy poderosa! ¡Más poderosa que la nuestra! ¡Lo tengo! ¡Eso es lo que haremos! ¡Es casi la medianoche! ¡Qué recuerdos! ¡No se ni sienta! ¡Pronto la Navidad se convertirá en calabaza para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! No me parece gracioso, Jafar Gastón, escúchame Sé que en el fondo de tu corazón no eres tan malo como te han hecho creer Perdóname si no logro enamorarme de ti Pero bestia ganó mi corazón Anda, Gastón, déjanos ir Necesitamos salvar la Navidad Necesitamos ayudar a que no muera El mundo será horrible sin ella Por favor, Gastón, te lo suplico No, bella No trates de engañarme Nací para ser un villano Y tu desprecio me hizo aún más malo Si nos liberas Si permites que vayamos a ayudar a Tinkerbell a la montaña prohibida Me casaré contigo Dejaré el palacio y seré tu esposa ¿De verdad harías eso por salvar la Navidad? Sí, lo prometo ¡No, bella! ¡No, bella! ¡No, bella! Te está engañando, Gastón No te dejes vencer por un par de lindos ojos Atrás, Jafar Bella dio su palabra Las voy a liberar Bien No quería llegar a este punto Pero me han obligado Yuju Jafar Amorcito, ven Mira cómo bailo para ti Eres tú, genio Ya que estás aquí Serás mi esclavo por siempre Para cumplir todos mis deseos Vivirás siempre a mis órdenes Encerrado en esta lámpara Vividi, babidi, buh No, no es posible No quiero volver a esa lámpara No para siempre No, no, no Ahora, ¿quién vivirá para siempre en esta lámpara? Pensimos a Jafar Sí Gracias, Gastón Te prometo que después de la noche buena Cumpliré mi palabra No es necesario, bella Sé que el corazón no se emana Aunque te conviertas en mi esposa Jamás me amarás Váyanse Rescaten la Navidad Ayúden a esas hadas Y... Háganlo pronto Antes de que me arrepienta Gracias, Gastón Vámonos de inmediato Es casi la medianoche Corran, corran ¿Sería tan amable en acompañarme? Por supuesto No es posible Inútiles Esas tontas vencieron a Jafar y a Gastón Con la ayuda de esa tonta damadrina ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esas hadas vienen en camino También las princesas y todos los demás ¿Y si mejor liberamos este espíritu? ¿Y si pedimos perdón? No digas tonterías Tenemos que estar preparadas Es casi medianoche Pronto Muy pronto La maldición se cumplirá Y la Navidad morirá por toda la eternidad Cubran todas las entradas a la montaña Que esas tontas no lleguen hasta aquí ¡Es una orden! Y si se ponen difíciles Les cortan la cabeza ¿Entendieron? Y tú, querida Prepárate para no volver a brillar jamás Están las 것 Y fútbol Yo también quería ser muy mala No bromeaban al decir que brujo soy Pero ahora entenderás En mi camino voy a vender Infírme en la carrera encargada Por fortuna no nos cuelgo de magia, no progaban al deseo que brujas hoy. Y serán los que sufren depresión, pobreza nace desgracia, que sufren necesidad. Él la quiere ser de nada y él te quiere una pareja, quiere señor, yo lo hice. Pobreza nace desgracia, con las mujeres tan solas, en el román donde calderá, ignorando mis hechismos, quiere señor, yo lo hice yo. Pobreza nace desgracia, con las mujeres tan solas, en el román donde calderá. Pobreza nace desgracia, con las mujeres tan solas, en el román donde calderá. Pobreza nace desgracia, con las mujeres tan solas, en el román donde calderá. Pobreza nace desgracia, con las mujeres tan solas, en el román donde calderá. Pobreza nace desgracia, con las mujeres tan solas, en el román donde calderá. Pobreza nace desgracia, con las mujeres tan solas, en el román donde calderá. Pobreza nace desgracia, con las mujeres tan solas, en el román donde calderá. Ahora, no dejes, no sé qué será. Y cuán de los bestiados se deben captar. El mundo fuera mucho más feliz. Sin esa rueda de fin Ustedes vayan y encuentren la entrada a la montaña prohibida Mucha suerte, capanita Ahí está, ¿lo ven? Sí, lo tienen en sus poderes las malvadas Hay que liberarlo, vengan con cuidado Miren nada más quienes llegaron Son las tontas que creen que podrán vencernos Basta, maléfica No te saldrás con la tuya No lograrán que muera la Navidad ¿Aló? Miren, observen cómo muere su espíritu No, resiste, no mueras aún Lo logramos Son casi las doce Y su árbol no está encendido ¡Hemos ganado esta vez! ¡Ganamos! No hay que estar segura, maléfica ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Aléjense de aquí! Les dijimos que las venceríamos Con la ayuda de todo el mundo de East Thailand Demasiado tarde Es medianoche ¡Eso, creen ustedes! ¡Vamos, venítenme! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muestra gente no da, muy bien! ¡Muy bien, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!